Yo miren, aquí me salí a caminar un rato, a mover el esqueleto y a disfrutar de estas hermosuras. Como ven, miren, les iba a grabar, es un pedacito que les voy a grabar, no les puedo grabar mucho, pero hay que mover el esqueleto. Y aparte que hay, como oyen ustedes, mucho ruido de máquinas que andan arreglando la yarda y ese es uno de los motivos. Entonces, esto es, ahorita voy a como a comenzar a suspirar, a agitarme, porque esta es una subidita, este, muy leve, pero, pues, aquí va. Es un pedacito de lo que hago, no les digo que día a día, de vez en cuando, que lo debería de hacer día a día. Bueno, mi gente hermosa, ahí estamos y hasta pronto.